¿Qué es el Ministerio de Justicia y Interior? No podemos sancionar un vehículo que tiene una autorización judicial al respecto de precinto y, por tanto, de depósito. Está precintado y nosotros no tenemos ninguna, pero no solamente ninguna posibilidad de sancionarles, sino ninguna posibilidad de actuar sobre ese vehículo. A mí me gusta hablar de esta ciudad y me gusta hablar en todos los sitios donde procedan. Lo que no puede es hacer trampas. El portavoz de Partido Popular está permanentemente intentando hacer trampas. Es decir, se trata de una moción donde se insta a la Junta de Castilla y León a hacer un cronograma y a adoptar medidas presupuestarias para inversiones en Segovia y resulta que se pone a hablar de cosas de Segovia que no tienen nada que ver con la moción. Tuve que retirarle la palabra porque él lo único que quería era hablar de otra cosa distinta, de los compromisos necesarios de la Junta de Castilla y León en esta ciudad. Por eso digo que lo que hace siempre el Partido Popular es intentar hacer trampas en el sentido político de la palabra para intentar, de alguna manera, no digo dinamitar porque no lo consiguen, pero sí crear una situación conflictiva dentro de lo que es el debate político cuando no debería ser necesario y cada uno mantener sus pretensiones dentro de lo que es el respeto al reglamento y el respeto a cada una de las personas que intervienen. Si hay que gastarse 3.000 euros para hablar de la ciudad de Segovia, pues nos lo gastamos, pero yo personalmente creo que no es necesario. Yo creo que más cercano que yo, donde doy explicaciones prácticamente a cada ladrillo que hay en la calle, pues no creo que sea necesario, pero bueno, tampoco tengo ningún inconveniente.